Bueno, está parado, correcto, teníamos esto que lo conseguí y no lo había aceptado, vale, el ratio de la charm que me ha dado cascar un bastante, pero a cambio el recortan el movimiento acelerado de agentes. Estoy pensando que igual me condía pasar a este aquí para tener el movimiento acelerado el nivel de infiltración 3. Vale, el Landsrat a 2, por aquí me valía. Y aún cuesta bastante de inteligencia ahora que aún me fijo. No sé por qué lo había puesto. Así que... Vale, los de inteligencia con 2 más en las casas. ¿Quién iba ganando? Atraidas. Pues ahí. Mira, cofrad, ya estoy pasando vella y me hacía falta para las drogas. Pues nada, vamos allá. Ya sé. Bien. 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 Esta gente produce y esto se propone más producción o sea que su pueblo se suma aquí. Cerebro político, vale, más 5%, pero la producción era 4, sí, correcto, 0,2, vale, pues entonces estoy pensando, que igual paso del Lansrat, lo que pasa es que me da influencia, y el otro lo que me hace es aumentar el transcremento, tampoco necesito tanto, vale, oye, ahora sí, esto está, la investigación había quedado bastante en bragas, matanza molada, tengo estos dos para pillar, y debería pillarlo de temeroso, porque no me deja, no es bastante grande, tengo el 2, ah, está aquí, está aquí, vale, pues quiero pillar esto primero, vale, casichadora inactiva, porque la acaban de, no, ya está desplegando eso, mi construcción completada, aquí, tengo un poco más de milicia, no sé todavía muy bien por qué, y le puedo meter aquí, algo que tengo muchísimo, bueno, bueno, tengo que ganar bastante, pues, tanto de datos y uno de inteligencia, vale, vamos allá, esto lo tenía cubierto, no, ah, de hecho es que estoy amasándolo loco, hay límite de reserva para especie, parece que sí, cinco mil, vale, eso está, eso está, eso no lo coge todavía, ah, y estaba cogiendo esto de aquí, cierto, 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 vale, tengo el ejército, bastante hecho, mierda, y no sé qué, no sé dónde están colocados, ahora mismo, ah, en la base host, vale, pues déjate de bases, yo creo que ataque, yo creo que, el son, taja estaba guay, pero las drogas también, y las drogas hace un buen combo, con soltar suministro, poco a poco y aquí tenía esto sin construir no sé muy bien por qué motivo ah, por la pasta que es la que me pide hacer eso la pasta quien va a peor los fremen sorprenden también tienes muy boca pasta y todo eso que tiene más pastas y ahora mismo tengo bastante autoridad así que esto también no, esto está guay esto está muy guay vale 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 voy a hacer una guardia de la casa más son pocos pero no tengo con que controlarlos así que tendré que ir a mano y justo este pueblo es el que quería oprimir aunque oprimirlo ahora no me sirve de mucho tengo alguno más que me dé pasta no y eso es un problema cierto joder de verdad no quiero entrar ahí y eso me va a obligar a comerte algo a estos me sorprende la unidad está prendiendo suministos sin ninguna orden ¿y por qué motivo? ¿qué? es que se está muriendo que está matando esta unidad acabo de flipar acabo de flipar muy duro nada nada para ti baron no 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 que aceptar un poco de perdida ahí. ahora sé, me pillas esto después. No me está gustando esa cámara. No me está gustando. Mira, la media canterá. Ah, bueno, pero ¿salió bien? No, no salió bien. No salió nada 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 bien. Vamos a hacer negocios. No salió nada bien. No salió nada bien. No salió nada bien. ¡Aaah, Wilson! Estamos listos, Baron! 30 días, vale, realmente lo podria conseguir. Ahora que tengo uno de pasta. Pero bueno, la idea era bajar desde aquí. Tengo... no, no tengo. Es solo una patada guapa. Pero bueno. Voy aprovechando para sacar el artillano. Tengo una patada guapa. Tengo que ir hasta aquí. Tengo una patada guapa. Si, pero si llamo por aquí... He vuelvo viendo bien, porque además me lo he ocupado. Vale, ¿y aquí qué decía? Aquí iba a hacer tres aquí. Y luego los dos de Económico, ¿no? Me encanta. Tengo una patada guapa. Tengo una patada guapa. Tengo un paso más cerca. Vale, ahora que hablo con el hecho, me dice cuál va a ser el siguiente. Eso está bien, eso está muy bien, muy bien equipo 1, ahora si nos morís de sed otra vez, ya se fue muy ridículo. No hay nada para ti, Baron. Tiene esto tan factible y al final me lo estoy haciendo. Pero prefiero crecer primero por donde se pueda. No hay nada para ti. Correcto. Y ya le he bajado los botes. Bien, bien. Cuidado. Mucho plascreto me pides para poca cosa, pero te voy a afectar a esta vez. Que tal produzco demasiado. Y de aquí venimos aquí y pillamos la espacia y luego pillamos hasta. Y esto es una desolación, esto es un tal, o sea que por aquí no me pueden entrar. Buah, qué maravilla de mapa. No sé cómo tardaba tanto de coger esto. Claramente me ha cogido un beso. Vale. Vale. Ahí está. Y con esta especialidad, lo estoy haciendo de manera buena. Vale. Vale. No hay nada que te agradezco. Vale, pero ahí no puedo aliarme por culpa de que está esto aquí. Vale, entonces colocamos un poco más lejos. A ti no. Bueno, vale, vale. Me alejaría a ti. A ti no. A ti. Eso. A ver qué mal lo hice. Vale, eso está yendo bien. Investigaciones. Sigue en dos. ¿Este es el siguiente? ¿Dónde lo meto? En Landsrape, tal vez. Vale, este tiene un descuento, pero este no. Debería ponerle a este el descuento. Y en los deshilos. Esto de mano de obra. Creo que me sobra. ¿Cómo sabía que me iba a hacer eso? No. 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 No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. 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 Noé. No. ¡Vamos! Uno de los otros se va a venir aquí. Ah, pero no lo tengo todavía. Pensaba que lo tenía, pero no. Enroute. Copy that. Enroute. Vale, pues vosotros podéis subir por aquí ya. Sí. Vale. Os venís hasta aquí. Y luego de aquí. Os vais aquí. Y luego, y luego pensamos. No, no. Solo quiero dar a los contrabandistas. Que soy muy generoso. Vale. Vale. Aquí hay dos de especia. Así que esta de aquí, si le quito este y hago el silo, va a rendir muchísimo. Y esta es la que tiene el silo, así que afecta también a esta, si eso me ha quedado perfecto. Ah, dinero otra vez. Tu puedes despegarte ya. Nooo. ¿Pero por qué os morís? Ah, pero es que no estoy sin suministro. Vale, pasan por aquí, se quedan sin suministro, y luego, como no llevan a tiempo aquí, se mueren de hambre. Genial, sin más. Vale, esto tiene lo de los centros de investigación. No sé qué vamos allá. Esto tiene el prescreto, sí. Prescreto y el procesador. Y esto, a lo mejor, os podré meter lo otro. Ok. Vosotros vais a prescreto. Y genera esa inteligencia. Bien. Vale. Vale. Y eso ahora afecta a esto. Vale. Vale. Mucha pasta. No, pero te voy a hacer una contraoferta. . Tu después das creto, tu me das pasta, casco porro. Por algún motivo no me deja darte más, ah, porque no te cabe más. Vale, pues se parece bastante a lo que pedías, eh. Me gasto, me gasto. Vale, gracias. Y por no esperar me quedas sin el bono ahí. Ahí fui bastante bobo. Pero bueno, punto de interés he investigado. Voy a necesitar más producción de pilas de combustible. Vale, a sacar pasta como un loco. Vamos a ir para ti. ¿Qué necesitas? Vale. Vale. Y esto un día se completa. Ok. Vale, tengo ese, luego me pillas ese. Eh, desbloqueo el tratado de presión militar. Nada, eso no me tiene especial interés. Eso no está pendiente. Vale. Este me hace falta también, creo. No, no me hace falta este, personalmente. No, no me hace falta. Vale. 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 Al fin. vale prepara dos operaciones de espionaje vale fácil de hacer ahí ya que mala hostia vale quien tiene más atraídas atraídas pues lo he encontrado si he hecho mal vale y aquí también tengo esto otro tiradísimo vale misión cumplida misión cumplida edificio hecho 6 pillado y lo del rancho y ahora puedo quitar esto ya vale tú que estás parado a ver y esto pasa a ver 40 a 48 vamos vamos que llegáis que al límite que al límite y eso quiere decir que tengo que hacer algo para mantener bueno esto me interesa para cuando llegue al centro al polo norte vamos pero es esta esta es la que me hace falta ahora para que no se molan tanto en las zonas abiertas bueno poco a poco 48 48 correcto estoy ganando pasta bien vale Ah, sí Es que verás, estoy comenzando contigo Pero en realidad te voy a pegar Nada, coño, esa parte DALMUR Sí, DALMUR creo que va a ser lo que me interese Voy a hacer un grupo de cuatro soldados para dejar aquí tirados Para estar seguido oprimiendo a ese Que yo creo que va a ser la mejor opción Para tener siempre La gente presionada Uh, pero me faltan puntos de mando Faltan puntos de mando ¿Esto me da puntos de mando? Sí, perfecto Perfecto Igualmente Quiero ya Ponder eso ahí Ah, ¿ya qué quiero hacer? Pues a lo mejor le meto a esto Vale, decíamos que iba a ser a Traders Así que A Traders Puedo poner control a esto Sí, vale, perfecto 2-306 2-306 Creo que voy a quitar esto Creo que voy a quitar a esto Ah, el A6 Voy a ponerlo de agua Eso es A ver, yo creo que puedo ser un poquito más conservador No, porque hablo con tanto lo sabe Déjate, déjate Queremos saber No sé qué pierda Repo Vale, vamos a ver cómo está el mapa Tenemos esta zona que es de los otros Esta zona que es de los otros Y tenemos por aquí Que es por donde me quería expandir Pero por ahí ya tengo esto También podría pillar esto Y luego venir desde esta caída Lo que pasa es que Una rodeada por dos zonas No me convence nada No sé cómo voy a hacer aún De momento voy a chantar estos aquí Grupo dos Porque Ahí es donde me atacaban de vez en cuando los framen De hecho Estoy pensando que podría colocar Esto aquí Buah, hay que gastar por guatria Lo subo de estos Y casa traídos Correcto Con lo que 170, 170 Les bajo los humos Y yo estoy a punto de entrar en 200 Guay Los framen están bastante mal Así que tengo que parar estos Es básicamente Vale Pero entonces Si tengo aquellos ayer Y estoy Presionando a esta Así que No le tengo que dejar a estos ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? La gente 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 Sin Tobased Y eso aparece al comercial aquel, ¿no? Ajá. Uy. Acabaría huyendo igualmente y quería aprovechar que estaba ahí para sacarles pasta, así que bastante contento. Vale, y quería lo de los suministros, es este. Vale, intento acarles. Venga, va. A ver, a otro lado. Y si paso los daños. Voy directamente a este. Me atacan según entro en la zona. Que mamones. Si no voy a por vosotros. Con los contrabandes estas, ¿eh? No. No, 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 no. Acá no son las ocias. Vale. Submit! ¿Qué es nuestro paso? ¡Target adquirido! ¿Otra vez? ¡Ah! ¿Por qué me tiraron eso? No, no me lo tiraron, esto fue por... Por lo de siempre, básicamente. ¿Puedo instalar pasta? Sí. Pues os vuelvo a ofrecerla al mismo. Dando pasta. Y os devuelvo vuestro hand. Muy bien. Vale, vamos a dejar esto estar rápidamente. Ah, están pillando a serpina. Cogemos esto. Y cuando lo terminemos de coger, creo que voy a atacar directamente esto desde aquí. No se van a entrar a tiempo. Y listo. Esto va bien. Bueno, va bien para los pocos que son. Y esto va bien también. Esto está. Esto podría poner algo más aquí. Lo de influencia. Para poder jugar más con esto. Y esto ya están recargando. Vale. En mano de obra estoy casi al top. Así que mira, voy a resolver así sin más y fuera. Una cosa a manos. Y luego aquí. Tenemos que el extractor de agua. Me requiere. Me requiere. Me requiere esto. Y como tengo puesto esto. Esto. Todavía no lo puedo pillar. Pero me interesa. Ahora que tengo el centro sobre todo. Así que para ahí. Lo puedo construir en cualquier lado. Qué bestia. Vale. Una batería de misiles ahí. Y luego voy a hacer lo que me aumenta. La potencia militar. Voy a meter. Otra vez. Pero que intenta. Vale. La siguiente vez. Van a darme menos pasta. Así que sigo metiendo pasta a saco. Ah. Pero no tengo todavía para pagarlo. Vale. Voy a acumular primero para pagarlo. Y luego ya. Me pongo a vender pasta. Lo he capturado. Vale. Que me den. Ah. Si no. No. Porque eso no tienen alto. Que me den pasta, eh. Que me den. Confirmo. ¿Quién llevó 10.000? Yo. Vale. Pues entonces ya empieza a no serme útil lo de devolver los agentes. Vale. Eso ya está casi resuelto. Y. Esto también está en marcha. Vale. El edificio completado. Tenemos el de influencia. Y el de inteligencia. Vale. Yo creo que de algún momento voy a poner la embajada. Y luego tengo que elegir entre. Va a ser el de los espacios adicionales que realmente. Y los espacios adicionales vienen de esto de aquí. Y esto también va a dar espacios adicionales. O sea. Debería pillar estas dos. Vale. Esto ya casi se acaba. Ahí está. Voy a desplegar. Esto ya está listo. Y aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta parte de abajo. Vosotros. Vamos para atrás. Vosotros vamos para adelante. Y atacar a este. Que alejante. Que alejante. Que alejante. Que alejante. Nosotros vamos a que nosfre de mucho. Vale. Vuelve. 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 Que me la lean. Pero. ¿Por qué no vuelve? Pues se está yendo de madera esto, ya que había que acabar con esto. Soltar sobrinestro y drogas de combate otra vez. No sé cuánto duran los drogas. Pues tampoco lo sé, pero están mareándolos en la caña, bueno. A ver, se acabó el efecto ya. No sé cuánto durará. No sé cuánto durará. No sé cuánto durará. Vale, ya sé qué es lo difícil voy a hacer. Me la hema broma. No sé cuánto durará. Nuevo consejo. Vale. Uy. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y a quién se lo voy a tirar. Atraídas otra vez. Vale. Voy a dejar a estos curándose. Y estos produciendo. Y el próximo día continuamos aquí. Que quedó bastante elegante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!